Sabemos oportunamente de que no puede quedar impune toda esta gente, sabemos lo importante que es para el Uruguay el deporte, y la verdad que de los pulmones, la separación de hinchada, ahora público local, vamos a terminar jugando prácticamente sin equipo visitante también, porque si el problema va a ser... Lo que pasó ayer específicamente, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, obviamente que hay responsabilidades de varios, ¿no? Por ejemplo, del control, cómo ingresa toda esa pirotecnia, cómo ingresan las banderas de Peñarol, cómo en definitiva se termina dando esta situación de tirar proyectiles, me parece que acá lo que debió haber, sí, es otra previsión, tiene que haber otro trabajo, sabemos que hubo quizás una buena intención por parte de Nacional, no tengo duda de eso, pero obviamente se fracasó, y lamentablemente otro espectáculo que debió haber sido suspendido, porque la verdad las condiciones no estaban dadas, y si esa bomba de estruendo le caía arriba a un jugador de Peñarol o un árbitro, ¿qué hubiera sido el resultado? ¿La policía tenía que haber ingresado? Yo creo que eso es una determinación que tiene que hacer el jefe del operativo justamente en acuerdo con el árbitro, eso es lo que nosotros proponemos también en el proyecto de ley, me parece que es lo que corresponde, no es en una ley que se debe indicar si la policía debe entrar o no, me parece que acá lo que sí tiene que haber es un convencimiento y una voluntad de parte de todos los involucrados en terminar con esto. ¿Palvio operó contra el proyecto? Bueno, él mismo lo declaró, que él llamó a Rublio para decirle que se iba a votar algo que era muy perjudicial, la verdad que luego de hablar con varios dirigentes de los clubes lo que me manifestaron era que había una disposición de la posibilidad de clausurar los estadios hasta por dos años, obviamente que era escalonado y algo que tenga que ser coherente con el delito, ellos me decían que eso podía ser utilizado por parte de los barras como un instrumento para presionar a los dirigentes. Bueno, si se saca del proyecto eso y se puede avanzar en el tema de las multas y un montón de otras sanciones, yo soy el primero en sacarlo, acá no hay un tema de egos, ni un tema de que los proyectos son inamovibles, acá lo que hay es una disposición de diálogo y lo decía muy bien ayer el técnico nacional, yo no sé de quién es la responsabilidad, pero esto no puede seguir así, me parece que la responsabilidad nuestra como legisladores es trabajar y proponer cosas serias, cosas que se puedan aplicar, ese fue el proyecto y bueno, y obviamente más allá de que por la comisión de diputados, donde fue aprobado por unanimidad, pasaron todos los involucrados y todos estuvieron de acuerdo, me parece que bueno, después he terminado esta situación y que tiene que cambiar.